Bueno chicos, en este vídeo lo que os vamos a enseñar son a cómo colocarse en una postura correcta para cuidar nuestras articulaciones y poder potenciar esos músculos. A la hora de hacer nuestras coreos, veréis que hay figuras que aparecen como las que vamos a enseñar. Vamos a empezar con la primera, que es cuando hacemos una flexión con una pierna detrás, que en concreto vamos a hacer la izquierda. En esta posición, lo que buscamos cada vez que flexionamos hacia abajo, es que nuestra rodilla esté siempre encima de nuestro pie. No nos puede ser que vaya ni a un lado ni al otro, tiene que ser esto. Que esté encima de nuestro pie, es muy fácil que se nos vaya hacia un lado o hacia el otro, es importante que esté recta. Otra cosa importante a tener en cuenta en esta posición, si la vemos de lado, es que el peso de la persona está totalmente en medio. Cuando baja, baja como si fuera un ascensor. Baja en bloque y sube en bloque, no va hacia adelante. Que ahora, al hacerlo mal, sería con el lado, intento hacerlo mal con el peso de la mente. Esto es lo que lo buscamos. Al hacerlo bien, como decimos, bajando desde el medio, lo que trabajamos son los cuádriceps y los glúteos. Otra postura más que vamos a trabajar hoy, es la postura de sentadilla. En una sentadilla normal, nos pasa lo mismo. Tenemos que intentar que nuestras rodillas vayan hacia afuera. Nunca se nos metan hacia adelante, porque la articulación de la rodilla sufre mucho en esta postura. Igualmente, viéndola desde el lado, lo que tenemos que cuidar es que estemos bajando también con el peso en medio. Así, nuestros cuádriceps y glúteos es cuando más van a trabajar. Estas cosas hay que cuidarlas cada vez que hacemos algunas fotografías que tienen este tipo de movimiento. Tanto que sea explosivo, como que sea más paulativo. Estas cosas hay que cuidar, como que sea más paulativo.